Eh, sí, para que me acuerde, para que me acuerde que sí te iba a contar, claro. ¡Mira, por ahí! ¡No, no, no, no! ¡Mira! Espere, 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 pasan estas cosas. ¡Lo sacaste del tema! No, claro, me sacaste, no, no es que me sacaste del tema. Dice que había dos amigos que estaban charlando en una esquina y dice, vos, vos, vos sabés que, que, que yo hablo mejor que vos. Y el otro también era tarta, le dice, ¿qué, qué, qué mierda vas a hablar mejor que yo? Dos tartamodos, ¿eh? Hablo mejor que yo, que vos, vos, hablas mejor, yo hablo mejor. Entonces, así, viste, que yo, que vos, que yo, que vos, todo en tartamudo, ¿no? Si no estaríamos tres horas. Dice, vamos a hacer una cosa, hacemos una apuesta. Ponemos 100 dólares acá arriba de la mesa, dice, uno va hasta la esquina, compra cigarrillos, vuelve, el otro toma con el cronómetro el tiempo, el que lo hace en menos tiempo es el que mejor habla. Eh, 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 hecho. Eh, dice, nada más. Dice que pone los 100 dólares arriba de la mesa, anda, 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 anda vos. Dice que toma el tiempo y va corriendo el otro. Llega, un, 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 malvuelo box. Si lo hace, vuelve corriendo, ¿cuánto tardé? Un, 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 bum, 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 minuto. Dice, bum, minuto. Bueno, ahora anda vos. Dice que va el otro corriendo el yoco. Dice, un, 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 bum, bum. 43.70 y el tipo le dice corto o largo anda 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 le mató el tiempo